Hola, soy Xavier Díaz La Torre y hoy voy a hablaros sobre Gaspar Sanz, y sus laberintos ingeniosos. Gaspar Sanz nació en 1640 en Calanda, España, estudió Teología en la Universidad de Salamanca y posteriormente viajó a través de Italia para completar su formación musical. Ya de vuelta en España en 1674, Gaspar Sanz publicó su primer volumen titulado Instrucción de música sobre la guitarra española. En este primer volumen, que está dividido en dos partes, encontramos una sección dedicada completamente al bajo continuo y al acompañamiento con la guitarra. La otra sección, quizás la más interesante para el tema que nos ocupa, es la dedicada a la composición y a la improvisación. El segundo volumen fue publicado en 1675 y contiene músicas de tipos y sabores diversos, música de corte italiana y francesa, pero sobre todo, cañitos de España con variaciones sobre danzas y bailes populares de España. El tercer volumen, publicado en 1697, está dedicado en totalidad a los pasacalles. Durante todos los años que he dedicado mi atención a este tipo de música, constantemente me encuentro con los conceptos de improvisación y composición. En esta charla voy a usar los dos términos de manera indistinta, ya que considero que mantienen una estrecha relación entre sí. Y para este viaje a través de la composición para guitarra en España en el siglo XVII, he pedido la colaboración de un número de jóvenes músicos de diferentes partes del mundo para que me hicieran llegar sus curiosidades sobre el tema que nos ocupa. Uno de los grandes retos con los que nos encontramos al querer revivir esta música es que el músico del siglo XXI no tiene el mismo bagaje musical que tenía el músico del siglo XVII. No compartimos las mismas modas, no compartimos las mismas canciones, no compartimos los mismos bailes. Podría resultar incompleto intentar dar vida a esta música sin añadir todo su contexto popular. Y como sabiamente nos dice Gaspar Sanz, estos autores, como extranjeros, enseñan los principios en sones de su país y a los que empiezan es menester darles los documentos en los mismos sones y canciones que de ordinario oyen. En muchos de los libros españoles para guitarra del siglo XVII encontramos diferencias sobre las mismas canciones y bailes. Todos conocemos marionas tanto de Murcia como de Gaspar Sanz, como de Grau, jácaras, canarios, villanos, etc. Sería quizá erróneo pensar que uno de estos compositores compuso el primer canario. La práctica común de estos compositores era la de crear variaciones sobre temas populares españoles. Una de las láminas con información más valuosa es la titulada Gallardas con otros danzas españoles para los que empiezan a tañer rasgueado y aprenden a danzar. En esta página encontramos un resumen de las danzas españolas más famosas del momento en su forma más simple. Una tablatura que contiene un esquema armónico sencillo para ser ejecutado con la técnica del rasgueado. Esto nos va a servir para entender más fehacientemente las variaciones que los compositores escriben sobre ellas. ¿Por qué es tan importante el libro de Gaspar Sanz? La gran importancia del primer libro de Gaspar Sanz recae en su valor pedagógico. Es el único libro de la época que aspira a enseñarnos cómo componer nuestras propias diferencias y, por ende, cómo aprender a improvisar. En ninguno de los autores que han impreso sobre este instrumento he hallado modo para que uno de sí propio pudiera adelantarse. Pues no todo lo han de enseñar los maestros, pero éstos deben dar camino para que el discípulo ande sin tropiezo. Gaspar Sanz nos comenta que hay muchos libros buenos, de buenos compositores, pero que sólo te enseñan a tocar sus obras y con el maestro al lado. No traen bastantes reglas, pues a lo sumo enseñan a que tañan aquellas piezas suyas, pero ninguno da regla para que se componga. Te enseñaré a que inventes tantas diferencias como quisieres. El maestro tiene que ser aquel que guía al alumno a través del camino. El sistema que utiliza Gaspar Sanz para enseñarnos a componer está basado en los famosos laberintos ingeniosos. Los laberintos ingeniosos están resumidos en una tabla del libro de Gaspar Sanz, donde a través de las letras del alfabeto nos guía con la finalidad de enseñarnos a componer nuestras propias diferencias. El alfabeto es un sistema en el que se atribuía a cada una de las letras del abecedario un acorde o un punto, como los llamaba Gaspar Sanz. Esto permitía a aficionados a la guitarra que no sabían leer notación musical poder aprender a realizar una base armónica con mucha facilidad. De ahí el gran auge de la guitarra durante el siglo XVII. La tabla de los laberintos es un ingenioso esquema ordenado de izquierda a derecha por cuartas. Gaspar Sanz nos invita a combinar los acordes que no son más que inversiones del acorde principal. Si entendemos cada posición como un marco de posibilidades donde los dedos llegan sólo a las notas cercanas físicamente al acorde, usando su teoría de sustitución, cada vez que llegamos a una nueva postura abrimos paso a nuevas posibilidades del nuevo acorde. De esta manera las combinaciones son numerosísimas. Gaspar Sanz dice así. Cuando tañes la C, en su lugar puedes tañer cualquiera de las tres letras que están debajo de la C, recta línea y perpendicular. Y cuando de allí pasares a la A, puedes escoger a tu arbitrio, en lugar del A, cualquier letra que está también debajo de sí recta línea y perpendicular. Y después, como te vas a la I, puedes también escoger cualquiera de las letras que están debajo de sí recta línea. Y de esta suerte puedes hacer en un son tantas diferencias como saltos por las casillas de doce letras, que son tantos que no los podrás contar sin mucha aritmética. ¿Por qué Sanz habla tanto sobre la pasacalla? Basta echar una ojeada a todos los libros de guitarra italianos y españoles del siglo XVII para darnos cuenta de la gran importancia que se le atribuía a los pasacalles. A tenor de lo que podemos observar en los libros para guitarra italianos y españoles, los pasacalles disfrutaron de una gran popularidad entre el público y los compositores. Estudiando los libros de Gerao o Bartolotti, por ejemplo, observamos que el pasacalle es la forma donde encontramos mayor despliegue de recursos compositivos y donde vemos a los compositores experimentar con los límites de los modos y la forma. El pasacalle es un patrón rítmico, ternario o binario, con una base armónica muy simple, primero, cuarto y quinto grado del modo, a excepción del cuarto modo, donde el patrón armónico es diferente. ¿Puedes explicar el segundo labyrinth de las falsas y cómo integrarías estas dissonanzas en los patrón de los labyrinth de los primeros labyrinth de las diferencias sobre pasacalles? Gaspar Sanz nos regala una segunda lámina titulada Laberinto segundo de las falsas y puntos más extraños y difíciles que tiene la guitarra. Recordemos que en la España del siglo XVII los términos falsas y ligaduras equivalen a nuestras disonancias y retardos y el término prevención refiere a la preparación de estas disonancias. Y como nos dice Gaspar Sanz, en esta tabla hallarás todas las falsas y ligaduras de que se componen las cláusulas y credencias de música, puestas con su prevención y resolución como enseña la buena composición. Música 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 ¿Puedes darme algunos ejemplos de cómo componer y improvisar pasacalles y diferencias usando las indicaciones de los labyrinthos ingeniosos de Gaspar Sanz? Gracias. Música Tal como Gaspar Sanz nos sugiere, la mejor manera para entender los laberintos ingeniosos es aprender un pasacalle. Vamos a ello. Música 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 Y así Terre Música 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 para seguidamente rasguear incluyendo la melodía dentro de estos acordes. ¿Cómo se puede usar o incorporar ideas y técnicas de los jugadores norteamericanos para un canario o mariones? Nos encontramos desde México hasta Argentina. La gran riqueza folclórica de esta vasta región nos puede dar algunas pistas de cómo se tocaba la guitarra en el siglo XVII. Basta darse una vuelta por un fandango mexicano donde encontraremos diversos instrumentos de cuerda como jaranas, arpa, chaquistes, leonas, mosquitos, etc. O si vamos al llano venezolano y colombiano donde encontraremos también arpa llanera, maracas, cuatro y voz. Nos da una gran perspectiva de cuál podía haber sido la riqueza del rasgueo en la guitarra en España, en Italia del siglo XVII. Veamos algunos ejemplos sobre el canario. Música 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 Ahora veamos algunos de los ejemplos sobre la mariona, que es como también llamaron en España la chacona. Música Música Podrías hablarnos acerca de los rasgueos, cuáles son los que más utilizas, cuáles son los que más estudias, etc. Gracias, un saludo. Música Una de mis tareas para intentar revivir esta música ha sido siempre la de aprender cuántos rasgueos folclóricos estuvieran a mi alcance, para dar un sabor más vivo a la música que está encerrada en los libros de literatura. Música Música Intento reproducir la gran riqueza polirrítmica contenida en las danzas latinoamericanas, donde conviven patrones ternarios y binarios, como en tanta música barroca. Es sólo una manera de dar vida a las partituras que, a mi entender, no contienen toda la información. Música Could you demonstrate different rasgueado techniques on the patterns of canarios, villano and folias? Música 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 Así como campanelas que den brillo y variedad a nuestras variaciones. Música 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 Los estribillos pueden ser una gran solución para ayudar a contextualizar una pieza y para dar comprensión a las variaciones que vamos a ir improvisando durante la pieza. En numerosas composiciones la primera variación ya puede servirnos como estribillo o también podemos crear un rasgueado armónico inspirándonos en esa variación. El estribillo debe servir para orientarnos y para dar base a nuevas variaciones. Tiene que ser referencial y atractivo al oído. El estribillo debe servir para orientarnos y para dar comprensión. El estribillo debe servir para orientarnos y para dar comprensión. También puede cambiar el ritmo armónico incluyendo algunos acordes de paso que doten la obra de una mayor tensión. En las variaciones que conservamos escritas, en pocos casos encontramos virajes inesperados a tonalidades lejanas. A mi modo de entender, Francisco Guerrao es el más rico en cromatismos y es el que rompe más los esquemas a los que nos tiñe el pasacalle. Escuchemos a continuación una diferencia de pasacalle en la cual he extendido los límites de este pasacalle. Las personas como tú mismo spenden mucho tiempo improvisando en el estilo baróquico, por ejemplo. Estoy preguntando si tienes alguna intuición de cómo las personas hoy en términos de sus habilidades de improvisación dentro del estilo baróquico pueden comparar con las personas de la época. ¿Crees que somos muy buenos improvisadores o crees que estén mejor? Seguramente la dependencia que tenía un músico del siglo XVII para con la partitura era mucho menor de la que tiene un músico contemporáneo educado en un conservatorio. La improvisación formaba parte de su rutina diaria. También me gustaría desmitificar la improvisación. Para mí la improvisación no es nada más que generar un gran número de recursos, a más recursos mejor, que compondrán más tarde nuestro universo en el cual extraeremos ideas extémpore. Me siento muy seguro cuando improviso en el palco escénico. ¿Qué puedo hacer para superar esta paura? Creo que lo mejor es estudiar para poder improvisar. La improvisación es un arte que no se improvisa. La improvisación consiste en conocer nuestro instrumento, conocer todos sus recursos, y para ello necesitamos pasar muchas horas entendiendo el instrumento, buscando recursos. Y cuando estos recursos están en nuestro vocabulario, es cuando los podremos usar posteriormente en improvisaciones. ¿Tienes diferentes técnicas de componer o improvisar al estilo español barroco? Voy a explicar tres de las técnicas que uso para la improvisación. La primera de la que os voy a hablar es en la cual uso el material que nos da el compositor y lo manipulo. La primera de la que os voy a hablar es en la cual uso el material que nos da el compositor y lo manipulo. La primera de la que os voy a hablar es en la cual uso el material que nos da el compositor y lo manipulo. La primera de la que os voy a hablar es en la cual uso el material que nos da el compositor y lo manipulo. Escuchemos otras dos diferencias escritas por Sanz. Escuchemos otras dos diferencias escritas por Sanz. Este es un material transformado en giga. La segunda técnica que os quiero mostrar es la que está basada en bases predeterminadas. Pongamos el ejemplo de estas paraletas. Pongamos el ejemplo de esta 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 paraletas. Para la tercera técnica usaré como pretexto una de las danzas que Sanz nos propone, la tarantela, para componer la totalidad de la pieza. Pongamos el ejemplo de esta paraletas. 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 Gracias por ver el video 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 donde a veces una pequeña frase puede servir de inspiración Estos autores que menciono nos dan alguna pista de cómo realizar rasgueos que no deja de ser algo que no está plenamente escrito y cuya ejecución responde a la interpretación del ejecutante Hemos visto cómo improvisar y componer es una manera válida de acercarse a la música para guitarra del siglo XVII Hemos visto en qué fuentes podemos encontrar información sobre la composición y sobre la improvisación Hemos también visto que las fuentes populares pueden ser una fuente de inspiración muy importante a la hora de recrear nuestros rasgueos Y como decía Gaspar Sanz Y si no tuviese la estimación de camino real lo que te enseñare admítelo por senda Esta es la mejor explicación que te puedo dar de esta obra Con ella y un poco de estudio que apliques ya no será laberinto sino trabajo y obra tuya Gracias por ver el video Gracias por ver el video